¿Qué es el medio ambiente externo de la mercadotecnia? MP3-010 El medio ambiente externo de la mercadotecnia. 3.9 Comportamiento del consumidor. En un mercado globalizado y tan competido como en el que vivimos, son muchas y muy variadas las opciones que se presentan ante el consumidor, por lo cual es fundamental para las empresas conocer su comportamiento, con el fin de satisfacer sus necesidades. Recordemos que una necesidad es la carencia que se tiene de algo, por ejemplo, si se tiene sueño, es obvio que este se satisface durmiendo, pero para hacer esto quizás se necesite una cama y un cojín, para lo cual hay muchas opciones, camas ortopédicas, con colchón de resortes, de resortes independientes, de espuma compacta o capitonados, y los hay de 10 o 15 marcas, entre nacionales y de importación. Hoteles como el Crown Plaza o el Four Seasons ofrecen a sus huéspedes menús de cojines, en ellos la persona puede escoger la almohada que más se parezca a la de su hogar. Para atender una necesidad tan elemental como dormir, se han creado muchas formas de satisfacción. ¿Por qué las empresas nos ofrecen una gama tan amplia de productos para una misma carencia? La respuesta es que los seres humanos buscamos diferentes medios para satisfacer una misma necesidad, a veces con algo sencillo, pero otras ocasiones con algo sumamente complejo, donde se involucra la autoestima y el reconocimiento social, por moda o por aspirar a cierto estilo de vida que se observa como deseable. Así, podemos entender por qué entre los jóvenes gusta tanto un mismo tipo de ropa, música, lugares de diversión, accesorios para vestir, una marca de tenis o cierto automóvil que denote libertad, atrevimiento, fortaleza y desde luego pertenencia a un grupo social. La motivación es un comportamiento o actitud del consumidor para conseguir un bien o servicio. Para la mercadotecnia es muy útil entender el concepto de motivación como una necesidad estimulada, para saber lo que lleva al público consumidor a comprar uno u otro producto. Las necesidades no se convierten en motivadores sino hasta que el individuo está consciente de la situación. Por ejemplo si una persona tiene sed se sentirá motivada. A beber cualquier cosa, los motivos son los que lo harán elegir entre una marca y otra de bebidas, a esto se le conoce como motivos aprendidos. Si nos detenemos a observar nuestro comportamiento como consumidores, nos daremos cuenta de que pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando y comentando las variables que nos hacen elegir ciertos productos y servicios, ya que esto afecta directamente la manera en la que vivimos. Pregunta. ¿Qué importancia tiene la motivación en el comportamiento del consumidor? Un eterno dilema para la mercadotecnia es definir su posición ética entre ayudar a satisfacer una necesidad de las personas, o lo que muchos críticos le adjudican, ser una herramienta dentro del esquema del capitalismo consumista, donde, crear necesidades para que las personas gasten su dinero, es la única función que debe cumplir en las organizaciones, quizá la segunda aseveración es subjetiva ya que las necesidades no se crean sino que se descubren, por ejemplo, ya existía en los consumidores la necesidad de un teléfono inalámbrico con un precio accesible, así, las empresas de telecomunicación y electrónica han desarrollado nuevos servicios y productos alrededor de la necesidad básica de comunicarse, teléfonos inalámbricos, internet, radiolocalizadores, transmisión de imágenes y voz, etc., que avivan el ingenio del consumidor para demandar más servicios y el de las empresas para satisfacerlos. Nota de TV. Alrededor de una necesidad, hay otras y esa es una oportunidad de negocios tremenda. Así pues, es necesario estudiar el comportamiento del consumidor desde dos niveles de análisis. 1. La perspectiva micro, conocer a los consumidores con objeto de dirigir los esfuerzos de la organización. 2. La perspectiva social, también conocida como perspectiva macro o global, se refiere a la importante influencia que el comportamiento de los consumidores ejerce sobre la calidad y el nivel de vida, se sabe que los consumidores influyen colectivamente en las condiciones socioeconómicas de una sociedad entera. Las necesidades humanas surgen y se busca una satisfacción para ellas por medio de bienes o servicios que el consumidor juzga como convenientes. Se genera así el proceso de compra, el cual es un conjunto de etapas por las que pasa el consumidor para adquirir algo y se compone del antes, durante y después de la compra. Antes de la compra el consumidor identifica el producto o servicio que satisface su necesidad, el consumidor se vale de la información proporcionada por el productor mediante la publicidad y la promoción al conocer las cualidades, atributos y beneficios que brinda el producto. Durante la compra el producto seleccionado debe estar disponible, es decir, el productor debe poner a disposición de los consumidores los bienes y servicios por medio del canal de distribución para lograr un intercambio efectivo, el producto debe estar en los lugares y momentos específicos para que se realice. Después de haber comprado y utilizado el producto el consumidor o el comprador se forma una nueva actitud basada en el grado de satisfacción o insatisfacción, esto conducirá a un comportamiento de post-compra que define la lealtad o no a una marca. En la actualidad las empresas no pueden conformarse con conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes, el día de hoy es necesario superar las expectativas que los consumidores tienen y ofrecer servicios post-venta y seguimiento. Nuevas herramientas como los CRM, Customer Relationship Management, las encuestas de calidad en el servicio y los planes de fidelidad al producto, permiten a las empresas estar más cerca de sus consumidores y dirigir todos sus esfuerzos hacia ellos en pos de la satisfacción de sus necesidades. Ejercicio 6. 1. ¿Por qué es importante para las empresas conocer el comportamiento del consumidor? 2. Explica los dos niveles de análisis desde los cuales se estudia el comportamiento del consumidor. 3. ¿La motivación es un titititititi o actitud? 4. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta que conforma a las nuevas tendencias de observación del comportamiento del consumidor? A. Cámara Gesell. B. Encuestas de calidad. C. MPR. D. SPSS. Pregunta. ¿A quién va dirigido el producto? Los seres humanos, son tan volubles y dominados por los deseos. Me dijo un empresario que a él le interesa tener clientes cautivos o clientes que repiten compras. Los mismos clientes, le están diciendo a dónde moverse. Entonces, el no dejar de observar al cliente, es conocerlo.